Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Gerardo Pech, soy el astrónomo de Planetarios Allar y hoy les queremos compartir una noticia que acaba de darse a conocer por parte de la comunidad astronómica, recientemente este lunes 14 de septiembre por la mañana y tiene que ver con la detección de una molécula llamada fosfina en la atmósfera de Venus. ¿Cuál es la relevancia de este descubrimiento? Bueno, pues que la fosfina es, bueno, una molécula compuesta por fósforo e hidrógeno, normalmente se produce por actividad bacteriana, o sea, es sintetizada al interior de bacterias, típicamente las que habitan en medios anaeróbicos o donde no hay presencia de oxígeno. Ellas ingieren fosfato o minerales que tienen fosfatos, contienen fósforo, le añaden, le pegan los hidrógenos y expelen la fosfina. Aunque no es el único medio de sintetizarla, existen otros medios químicos naturales, la eficiencia es mayor cuando existe la presencia de bacterias. Ok, y esto, este hecho es lo que ha llevado a muchos medios a adelantar o a exagerar un poquito la noticia diciendo que lo que se detectó fue vida o signos de vida en Venus. Muy aventurada en realidad, repetimos, reiteramos, lo que se detectó es la molécula fosfina. La vida o la presencia de bacterias de manera directa no ha sido ni detectada ni confirmada. Este descubrimiento fue llevado a cabo por un equipo internacional de astrónomos encabezados por la astrónoma Jane Grips de la Universidad de Cardiff. En realidad, ellos usaron un instrumento llamado James Clerk Maxwell Telescope, localizado en Hawái. Y efectivamente, había indicios de que esta molécula fosfina existía en la atmósfera venusina. Pero pues en la ciencia, en realidad se trata de ser cautos, se trata de confirmar los descubrimientos por varios medios, varias veces, por así decirlo, hacer doble, triple check antes de dar a conocer algo. De manera que luego se observó o se buscó por la misma molécula, pero ahora con un instrumento de mayor sensitividad y resolución, que es el arreglo de radiotelescopios ALMA. Efectivamente, se descubrió que esta molécula está ahí presente. Se encontró un débil espectro de absorción de estas moléculas en las capas superiores de Venus. Y pues se detectó en la luz, curiosamente, proveniente de las capas que están abajo y un poquito más calientes. O sea, estas capas generan una especie de emisión, pasan por las capas superiores donde se encuentra la fosfina y así es como el espectro de la fosfina se pudo ver. La proporción hallada en Venus aún así es muy, muy baja. En realidad se estima que solo 20 moléculas de cada mil millones serían fosfina. Repito, 20 moléculas de cada mil millones de moléculas que existen en su superficie serían fosfina. Es muy poquito, pero aún así las cantidades observadas pues son difíciles de explicar por medios naturales, por medios de producción naturales, al menos los que conocemos hasta el momento. Sí, o sea, ya es, si era un panorama explorado o propuesto por la comunidad científica que en las capas superiores de Venus que están alejadas del estéril y hostil ambiente que es su superficie. Ahí en capas atmosféricas que van entre los 48 kilómetros hasta 60, la temperatura es más o menos agradable. Va entre 30 grados centígrados a 200 grados centígrados, que sí para nosotros es extremo, pero hay bacterias que pueden sobrevivir a esas temperaturas. Pero aún así quedaría por explicar cómo es que pueden sobrevivir en ambientes tan ácidos. Aquí en la Tierra se ha encontrado que las bacterias pueden sobrevivir inclusive cuando el medio que las rodea tiene un 5% de acidez. Pero en Venus la cosa es tremendamente mayor. En Venus la acidez es del 90%, o sea, básicamente estas bacterias estarían flotando, si existieran claro, estarían flotando en ácido sulfúrico. También es una cosa que no habíamos contemplado con anterioridad. Entonces la relevancia de este descubrimiento, de esta detección, es grande sin lugar a dudas, porque nos puede llevar a dos cosas. Nos puede llevar a encontrar maneras químicas naturales de producir o sintetizar la fosfina sin que intervengan bacterias. O inclusive, mucho mejor, sería mucho mejor saber que realmente existen estas como bacterias, este ambiente bacteriano flotando en la superficie de Venus, con lo que la vida estaría mucho más cerca de lo que habíamos esperado. Aún así, se recuerda, hay que llevarnos esto con cautela. La vida, reiteramos, no está confirmada ni detectada de manera directa. Queda mucho trabajo por hacer. Se tienen que estudiar todos los posibles métodos naturales sin organismos vivos para producir esta molécula. Se tendría que entender cómo las bacterias pueden sobrevivir en un ambiente tan ácido. Pero sea cual sea el resultado, pues nos va a expandir el conocimiento, nuestro conocimiento de la química o inclusive nuestro conocimiento nos va a dar nuevas pautas sobre dónde buscar o qué buscar con lo que respecta a vida extraterrestre. Claro, se van a seguir estas observaciones, se va a seguir este estudio, se van a buscar otros gases asociados a la presencia de bacterias para tratar de confirmar o de descartar la existencia de estas en Venus. Va a tomar algo de tiempo, pero pues en realidad eso es lo interesante, lo bonito que tiene la ciencia, que continuamente nos recuerda que quedan muchas cosas muy fascinantes por ser descubiertas en la naturaleza, en el universo en el que habitamos. Esperamos que esta cápsula, que esta noticia les haya resultado interesante. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, dudas, cualquier cosa que quieran decirnos a nuestras redes sociales. Por favor no se olviden de seguir a Planetarios Allá y a las redes planetarios de Quintana Roo. Les deseamos que tengan un muy buen día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!